Déjame solo Que ya ni tu regreso me consuela Déjame solo Que desde aquella noche estoy en vela Déjame solo Si quieres que te evoque con ternura Ya no hay razón Para vestir de blanco mi negrura Sé que hoy te vas Mi última esperanza me abandona No, no volverás Y siento que mi cielo se desploma Déjame solo Sigue por tu mundo Con tu orgullo Busca otro amor Que aquí en mi corazón No hay nada tuyo No hay nada tuyo Sé que hoy te vas Mi última esperanza me abandona No, no volverás Y siento que mi cielo Y siento que mi cielo se desploma Déjame solo Sigue por tu orgullo Sigue por el mundo Con tu orgullo Busca otro amor Que aquí en mi corazón No hay nada tuyo Estilo por el mundo Esa un solución No hay nada tuyo No hay nada tuyo Esa una idea Porque mi vitamins